Emocionante, impredecible, mejor dicho, el mejor espectáculo deportivo del planeta, la Champions League. Barcelona llegó a su casa supuestamente a confirmar su clasificación a la semifinal del torneo. Y aunque comenzaron ganando con gol de Rafinha, la expulsión de Araujo les cayó bastante mal. Y terminaron perdiendo por goleada. Dembélé, Vitinha y un doblete de Kylian Mbappé sentenciaron su suerte. París, la ciudad luz, ve luz al final del camino. Ve a un PSG en la semifinal. Y posiblemente en la gran final. En la otra llave, el sistema defensivo hermético del Cholo Simeone se vio vulnerado por el Dortmund, que superó 4 por 2 a su equipo, el Atlético de Madrid. Por los españoles, anotaron Correa y un gol en contra de Hommels. Pero eso no fue impedimento, porque por los alemanes, marcaron Brandt, Maxsen, Fulkrup y Savixer. Ellos hicieron explotar de alegría al estadio del Dortmund, que se pintó de amarillo. Borussia y PSG disputarán un cupo a la gran final de la Champions. Mañana se disputan las otras llaves. City frente al Real Madrid y el Bayern Múnich de Alemania contra Arsenal. ¿Quién pasará la final en estos partidos? ¿Y te gustaron los juegos entre PSG, Barça y Dortmund contra Atlético? Déjanos saber qué piensas aquí abajo, en los comentarios.